Zapriza viene de más a menos, pero así sin discusión alguna. Y la Liga ha logrado estabilizar un buen nivel, además acompañado y cobijado por el buen momento individual de algunas de sus figuras. Mora, Alcocer, Aron y Celso. Ahora, ese buen momento individual lo produce el buen momento del equipo. Es decir, por más bien que esté usted, si no tiene un respaldo ahí el equipo, eso no se va a dar. Yo estoy contento porque ayer y después se ha hablado mucho de lo que tenemos que hablar, que es de fútbol. Es decir, ayer teníamos el temor del árbitro, no pasó nada. El árbitro, buen trabajo, buen trabajo de cruz. Si hay gente que está llorando en Twitter por un penal, que todavía no sé realmente cuál es. Yo pensaría, yo ayer estuvo muy bien. De hecho hoy en la mañana escuché a un colega hablar de ese pelín. Yo pensaría que el de Celso Borges, el de Joan Benegas, que hace una especie de ruleta. Y cuando lo ha rematado a Chamorro. Ajá, y que llega a Escobar y lo empuja con las dos manos. Yo pensaría que ese. Nada, nada, nada. Pero en grandes rasgos... No, no, muy bien el árbitro, que era un temor, ¿verdad? Estuvo muy bien. Che, listo, cambio de tema. Sí, sí, sí. Y luego lo otro que yo creo que la liga, lo habíamos dicho antes también, que la liga cumple con el primer mandato. En casa tenía que ganar. Por cualquier marcador. Uno a cero, dos a uno, tres a uno, etcétera. Y por el otro lado, Vladimir agarró un carro que corría bien, que tenía bien los retrovisores, que aceleraba bien, que frenaba exacto. Y hoy es un carro que tambalea, que frena a medias, que ya no corre a noventa, sino a ochenta. Y le está pasando en el peor momento del campeonato. Vladimir agarró, heredó un equipo que había trabajado muy bien, Justin Campos, que bajo esa herencia caminó bien las siguientes fechas, pero no lo ha logrado mantener. Ya cuando ha tenido que ponerle el sello de él, son muchas las dudas, pero muchísimas las dudas que se dan. Por ejemplo, la presencia de Jair de Zamora. Es que asusta esa idea. Hay un elemento que podría parecer secundario, pero que ya es un signo de alarma. Cuando los jugadores pasan de una fecha a otra, de ser titulares a la grada. En una final. Y el que estaba en la grada pasa a ser titular en la siguiente. O sea, ni siquiera es que pasó alguien de ser titular a la suplencia. No, no, los cambios son muy drásticos, son radicales. Yo voy a Vladimir perdido, yo lo he desconectado totalmente en la final. Por esa situación, ¿usted cómo le puede pedir a un jugador como Álvaro Zamora que rinda, que sea determinante, si tiene dos partidos de estar ni siquiera en la banca, en la grada? ¿Cómo quiere que Jabón Is revolucione el partido y demás, si incluso también ha estado en la grada? Jugadores como Cristian Bolaños, que lo mete como titular, lo manda a la grada. Yo veo a Vladimir muy perdido y en las conferencias de Frensar se excusa bajo las palabras de es decisión táctica y técnica. O sea, no quiere dar explicaciones a las decisiones que toma y se rige bajo esa excusa. Y que con eso será el tema nada más. El espejo, ¿qué es lo que pasa en el banquillo de enfrente? Que hoy tiene esa ventaja, Liga Deportiva, La Jolencia y Carevic. ¿Usted sabe cuál es la alineación de la liga? La sabemos todos, no hay ninguna duda. Y el banquillo es el mismo, aunque para mi criterio, hay una gran injusticia en ese banquillo de la liga, que sigan poniendo a Tejeda, que no juega nada, y Dorian es el gran sacrificado. Creo que hay una injusticia. Pero bueno, hay un tejetún, hay un tejetún. Hay contratos, hay agentes, hay algo de por medio. Pero el equipo está, la banca está, pero Zapriza está cambiando las últimas fechas entre la grada, los titulares, el banquillo y la expulsión de David Guzmán. Además, fue lo peor que le pudo pasar a Vladimir. Porque no ha demostrado ese manejo de banquillo, de cómo soluciona una crisis, cómo soluciona un problema de un jugador. No, no. Lo descolocó totalmente a Vladimir. Pero no solo eso, también, cuando le ha tocado a Vladimir hacer los cambios, es que muy mal. Ayer, cuando entra Blanco. O sea, uno veía a Blanco. Blanco incomodísimo, porque seguro se está preguntando, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, él no, o sea, por más jugador que sea, por más que se adapte a los diferentes puestos, se veía a Blanco incomodísimo. Y cuando entró Yabón Is, o sea, sin hacer nada espectacular, en el primer minuto ya hizo más que todo lo que hizo Zamora en todo el partido. Entonces uno dice, ¿cómo tomó la decisión de poner a Zamora y no, digamos, poner a Yabón desde el comienzo? Cuestiones tácticas y elecciones elementales. A quien pone el domingo, al que no rindió 100%, al que dejó otra vez fuera de convocatoria, como Warren Madrigal, ¿a quién pone, cómo coloca? Porque ya movió tanto el equipo que usted nada más sabe que los titulares son los de la parte baja, los inamovibles. Pero después de ahí no ha existido una lectura clara del banquillo. Y en la liga, yo creo que hoy, uno no puede decir que hay tranquilidad, porque es un 1 a 0, el marcador es corto, pero tiene más razones para no dudar. Mientras que en Zapriza, hoy hay muchas razones para dudar. Además hay otro elemento. Cuando él trae Yabón, usted menciona, a los 20 segundos ya al menos hizo, tuvo una decisión de peligro. Había otro jugado minutos después que va Yabón por toda la banda izquierda, alza la cabeza, había cinco jugadores de la liga y ni siquiera en la toma de televisión se veía una camiseta blanca. De Google dice segura y la pasaron para atrás. Bueno, eso lo puedo lanzar. No, no, porque detenerse, Yabón y Is, levantar la cabeza, él pensó tal vez en encarar mano a mano, pero cuando ve que... José... Se trata de Carlos Martínez, está Pipo y luego está Gamboa y ya llegó Celso y no había ningún jugador de la cabeza de la liga. ¿Qué increíble es la jugada? De lo que decís también de Vladimir perdido y yo también veo en el terreno de juego a los jugadores perdidos. Inclusive, en la entrada de Cristian Bolaños, uno no sabía en qué posición iba a jugar. Por ejemplo, me pasó ayer con Ricardo Blanco. Yo juré que cuando Ricardo Blanco iba a ingresar, iban a formar la famosa línea de cinco que inclusive usaba prácticamente Justin Campos y no, y lo pone más bien de extremo. Yo siento, a pesar también de que Vladimir es el que ha planteado, los jugadores tampoco saben a qué están jugando porque hoy, hoy Zapriza no está jugando absolutamente nada. Aún así, el domingo... Sí, claro. Pero el marcador es corto porque el estadio empuja. Todo eso es cierto. Porque va a depender mucho de cómo se toma el partido Carevic, que si Carevic va a ir a aguantar al Zapriza, yo creo que puede cometer un gran error. O sea, uno a cero no te da para tanto y el plan se te puede caer en cinco minutos. Lo que le diga, a sabiendas de que futbolísticamente hoy es mejor, tiene que ir a jugar de igual a igual. Y explotar, para explotar, además casi que sin pensar en la verdad. Pero hay dos elementos. Ayer noté algo que me llamó muchísimo la atención en la conferencia de prensa. Y he dicho con mucho respeto, a Vladimir solo le faltó sacar una poca carta a decir qué gran marcador es este 1-0. ¿Verdad? Estaba feliz, estaba contento. Morita, perdón. Es un gran marcador. No, pero estás perdiendo. Vea, Morita, sabe, sabe. No, no, no. Y un equipo como Zapriza... Pero Vladimir está diciendo eso después de un partido que él vio, que se le escapó de las manos. Perdón, en España dicen... En España hay un dicho que dicen chocaron la Ferrari. O sea, o es como decir que fundiste la Coca-Cola, perdón por la marca, señor Mora. Por si Ferrari aquí no nos va a patrocinar. Pero agarraste una marca... No han querido, hasta el día de hoy no han querido. Bueno, esto a Vladimir, a mí me cuesta matarlo, a mí me cuesta darle duro a Vladimir por lo siguiente. Hace dos meses, Vladimir dirigía la Sub-13 del Deportivo Zapriza, que además también Vladimir venía de fracasar con la Selección Sub-20. Lo recuerdan, que no clasificamos a este mundial que se está jugando en Argentina. Por supuesto que el tema Justin Campos, en su momento, vos no sacás al mejor técnico de los últimos años de este país, de la noche a la mañana, y pones el técnico de la Sub-13 en lugar de ese técnico, y mentira, que no va a pasar nada. Algo iba a pasar. Le está pasando esa prisa en el peor momento, en la peor hora. Me cuesta matar a Vladimir, porque Vladimir... Que es su tío. No. Hay una cuestión ahí de consanguinidad. Aclárelo, aclárelo, para que la gente entienda. No es mi tío. Pero me cuesta. ¿Por qué? Porque Vladimir no es el técnico de Zapriza. Si me fuese el técnico de Zapriza, voy a terminar. Entiendo ese punto. Vladimir no hubiera sido el técnico de la Sub-13 hace dos meses. Es una emergencia, es una llamada al 911 que Vladimir contestó y dijo, sí, está bien. Por una cuestión de Zapriza, tuvo que tomar una decisión por presión. Hoy Vladimir, yo no lo puedo matar de mal técnico, porque es un tipo que llegó ahí. Por circunstancias, él no se lo esperaba, él no lo pidió, pero pobre, porque está demostrando todas sus limitaciones como técnico. Vamos a ver. En lectura, en alineaciones, en cambios, y en esta, no sé por qué, es tan inclusivo él, que todos tienen que ir a la galería en algún momento, y todos tienen que jugar, y todos tienen que... Usted como técnico no puede tratar de quedar bien con todo el equipo, eso es imposible. Para que no se le nome nadie. Eso por otro lado, pero por otro, sí, yo entiendo ese punto suyo. Y está, con todo eso, está a un gol, de paternación y acomodado. O sea, entiendo ese punto, pero la realidad es que hoy, él está sentado en ese banquillo, es el principal entrenador de Zapriza, y se está jugando un título. Por lo tanto, hay que exigirle. Ahora... ¿Y qué pasa si Vladimir sale campeón el domingo? ¿El zapricismo lo va a ver como un héroe o va a decir...? Ahora, yo quiero retomar el punto suyo, señor director. De lo que yo leo... Quiero retomar el punto suyo. Yo creo que más bien, si la Liga hace un planteamiento inteligente, el domingo va a ir a cederle la iniciativa, por lo menos en los primeros 20, 25 minutos, Que en los cinco minutos recibe un gol, ¿y qué pasa? No, porque es que, acordémonos que Zapriza va abajo. Eso ya plantea un elemento que es la desesperación. Conforme vaya aumentando los minutos, Zapriza se va a ir desesperando, quiera lo o no. Entonces, usted va a jugar con eso. Y cuando va a ir arriba, la Liga tiene un suficiente equipo, lo tiene bien estructurado, para un contragolpe, acabarlo. Por lo tanto, si yo fuera a Carevic, yo cedo la iniciativa por lo menos en los primeros 25, 30 minutos. Yo creo que la Liga tiene que jugar con el momento fragilísimo que está viviendo Zapriza. Fragilísimo. La gente, por fuera es una cosa, de los dientes para afuera la gente está aquí, vamos Zapriza, por dentro está todo el mundo muerto de miedo, porque Zapriza tiene tres partidos de no jugar a nada. ¿Y por qué? De la noche a la mañana, en el cuarto, si vas a jugar bien. Vladimir desconfiguró el equipo, cambió alineación, puso Arboin de lateral, desarmó lo mejor que tenía Zapriza, que era la línea de tres. Aquí lo decíamos, son tres guardaespaldas. La línea de tres de Zapriza es lo más sólido que se ha visto en este país en los últimos cinco o seis años de una defensa. La desarmó. Yo creo que hay una cuestión muy humana de ego, de Vladimir, de decir, bueno, el equipo Justin juega muy bonito, pero ahora es el equipo de Vladimir y lo vamos a hacer con mi sello. Creo que es una cuestión de ego natural, humana. Pero el problema es que de por medio hay un título y un título que siempre es muy significativo porque es antes su archirrival. O sea, si fuera con otro equipo, todavía uno dice, bueno, Zapriza tiene 37 títulos, lo pierde contra Punta Arenas. Entonces, pero lo va a perder es con la Liga en caso de que lo pierda. Creo que todo eso que te estoy diciendo malo que ha venido acumulando Zapriza en los últimos tres partidos, la Liga lo tiene que utilizar y la Liga no tiene que hacer sentir a Zapriza fuerte. La Liga tiene que hacer sentir esas dudas. Claro, cuando yo digo... Con falta de esa interpretación, por eso, ¿por qué? Porque el estadio puede hacer crecer a Zapriza por sí solo. Exacto. Puede ser más determinante el estadio que Vladimir con el respeto por el técnico de Zapriza, pero puede ser más determinante. Mientras que si la Liga, a sabiendas de que futbolísticamente taco a taco hoy es mejor y se deja la bola en los primeros minutos y por ahí mete un susto y avanza, el que entra en desesperación y además el que hoy tiene pocos argumentos, es Zapriza. No, yo le pondría... ¿Quién se va a enredar? ¿La Liga o Zapriza? Yo le pondría, como se dice en el argot popular, la carnada a Zapriza, que vaya arriba y en un contragolpe lo saco. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa, Morita? Que en esa de que lo dejas venir, de que lo dejas venir, agarra confianza a un equipo que no tiene confianza. Pero es que veamos los últimos tres partidos. Zapriza, en los últimos tres partidos, Zapriza de contundencia no ha tenido nada. Zapriza puede... Entonces yo... Yo jugaría con ese elemento. Voy a decir algo lejos de la pizarra futbolística de un banquillo. Zapriza puede ganar el domingo a pura emocionalidad. Sí, con circunstancias. A pura emocionalidad. Un gol comenzando el partido. Porque además el marcador es corto, porque igual tiene jugadores importantes, y una vez más el estadio, el ambiente pesa o no pesa a la vez. ¿Qué pasó con Carevic y con Arriola y con el banquillo y demás? Yo creo que hoy inclina más la balanza eso que una decisión importante del técnico sobre cómo manejar el partido, sobre cómo alinear. Le voy a decir algo. Ponga la alineación que ponga. Vladimir, ya el equipo se le desgranó. Porque un día fueron unos, otros días fueron otros y otros días fueron otros. Se les olvidó cómo se jugaba. Así que ya el domingo este equipo va pasando el equipo. El haber salido una pieza y le haya desarmado todos los equipos. No, pero Morita, ¿sabe qué es lo más imperdonable de todo? Que este equipo, Morita, este equipo volaba. Y yo sé que los manuelos deben estar muy enojados porque no ha hablado nada de la liga. La liga, desde las desgracias de Zapriza, ha sabido crecer. No lo digo yo, lo dijo Pipo y lo dijo ayer. Antes del partido uno de esta final, nadie da un cinco por la liga. No porque la liga estuviera mal, sino porque Zapriza era una máquina aceitada al borde de la excelencia. Hoy es increíble que este equipo se le olvidó jugar, se le olvidó atacar. Zapriza agarra la bola en la media cancha y fue lo que dijo José. Es Yabón por allá, Mariano por acá, Zamora por allá, va al nivel, Mariano bajó el nivel. Zamora, no entiendo por qué Zamora bajó ayer. La última entrevista de Zamora fue hablando de que el balcicólogo por el bache futbolístico que está teniendo. Claro, Vladimir en esto. No la leyó el entrenador. No se enteró. No, no. ¿Sabes qué vio Vladimir? Vladimir vio en un chico que está mal hoy futbolísticamente y un poco también espiritualmente o en confianza. Vladimir dijo, en este partido se puede levantar. En este partido la heroica le va a sonreír a Zamora. Porque yo escucho a Vladimir hablar en las conferencias y yo intuyo muchas cosas que piensa Vladimir. No, no, no. Vladimir es muy religioso, Vladimir es muy de... No, no, pero... Muy espiritual y demás. Y creo que Vladimir es muy inclusivo también. Yo siempre le he dicho, hay que ser un poco HP. Que le pongan un videíto modriño, por favor. Exacto. Con todo respeto. Hay que ser un poquito... Sí, sí, sí. Y igual, ¿qué estará haciendo Zapriza hoy y qué estará haciendo la liga hoy? Hoy habló qué estará haciendo Vladimir o Zapriza con su técnico como institución y diciendo, señor, ¿cómo arreglamos esto? Y del otro lado yo creo que simplemente van a dejar fluir. ¿Por qué? Porque al final las cosas están saliendo, ganaron uno a cero. Van ganando uno a cero. Pero en Zapriza, en Zapriza hoy es un día de crisis, debería ser un día de crisis. Sí, aunque el discurso sea no, no pasa nada. Ya van tres partidos. Pero debería ser un día de crisis. Ya van tres partidos en esta serie, en la serie anterior y en esta. No, no, no. Y la ventaja Moral en cuanto a puntos, en cuanto a todo, la está llevando a la cuarencia. Pasaste de estar así de la 38 a tener que jugar un cuarto partido y no solo tener que jugarlo, pero remontarlo. Y desventaja y con un cartel lleno de dudas. Por eso para mí, digamos, el marcador ayer, obviamente, si no le ganaba el marcador es buenísimo. Es buenísimo. Pero es muy bueno. ¿Por eso? Porque le permite... ¿Qué buen marcador? ¿Está bien? No, no, pero muy bueno para la liga. No, no, muy bueno para la liga. No, no, no. O sea, ya condiciona a su adversario. De nuevo, de nuevo. No, no, muy bueno. Vea, vea lo que acaba de pasar con el City y el Real Madrid. Empatan a uno en el Bernabéu y quedó la sensación de que estuvo taco a taco, ¿verdad? Nada más la sensación porque después fueron cuatro y pudieron haber sido siete. ¿Por qué? Porque ya eso obligaba al Madrid a plantear diferente el partido. En el caso de la visita, digamos, lo obligaba más en este caso a ir a buscar el partido. Sí, pero no es muy bueno el marcador de la liga. No, no, no. No me la acomodes. Es que puede esperar... No es muy bueno el marcador. Es que puede esperar... Es mejor el marcador para Zapriza que para la liga, José Eduardo Mora. No, no, jamás. Si no es fuerte el Zapriza. Jamás, José. José, no le dé vuelta a eso. Y lo voy a perder. No, no, no. El resultado, obviamente, es bueno para la liga porque ganó. Sí, sí. Ahora... Las circunstancias. La ventaja de Zapriza es que la liga gana con la mínima. O sea, con la mínima en el marcador, con el 1 a 0. Y al final, hasta en un mal partido, usted lo enreda y un gol de que puede caer, puede caer. Ahora, ahí es donde digo que habría que ver qué está pensando hoy esta presa como institución. Arreglar futbolísticamente lo que... Es que tiene que acomodar a todo el equipo otra vez. Aquí hay que agarrarse de lo que sea. El tema es estar vivos el domingo entre público, afición. Vladimir, le pedimos desde la parte técnica mantenga esta formación o ayúdenos con este cambio. No sé. No sé, pero... ¿Ustedes se imaginan lo que significa para Zapriza perder un título de un campeonato donde ha sido tan firme, tan fuerte, tan imponente... A la inversa como le ha pasado a otros momentos. Como le pasó a por ahí. A la inversa es. Que casi ningún zapricista dudaba de que fueran campeones. Y hoy están a punto de perder ese campeonato. Pero para mí... Perdón. El campeonato de los mil memes. Para mí... ¿Sería el campeonato de los mil memes? El campeonato en el que Zapriza llenó su estadio media hora para ver a la liga salir campeón. Para mí... Aunque hay que recordar, José Eduardo, hay que recordar que la segunda vuelta de la liga fue un espanto. Sí, muy mala. Muy mala. La liga se recupera futilísticamente en esta serie de finales. Contra Cartago levanta. Para mí el 5-0 en el estadio nacional... Y Zapriza se desinfla con el cambio de entrenador. Es que además... Es que por eso a eso quería llegar yo. Aunque ha estado hasta hace unos días como en un segundo plano la parte de los entrenadores yo creo que se ha vuelto totalmente determinante para Zapriza. Porque si usted tiene a alguien que toma malas decisiones antes del partido y durante el partido e incluso post-partido porque en las conferencias de prensa si yo fuera Zapriza y estaba hablando a ese técnico y digo yo no, señores, vamos a... Dicho con mucho cariño vamos a un culto o algo porque esto no tiene que ver con fútbol ¿Me entiende?